Estoy mintiendo, no tengo elección Desinfocado lo veo, todo mejor Sigo buscando en el reino de Oz Sobre tus manos deposito mi alma en flor Abolir las normas de este gran enredo Responde a una prioridad Ya no encajan las piezas Nuestro rompecabezas Porque el sol en su mesa Sentó falsos profetas Ya no encajan las piezas Todo ha cambiado de color Soy un mando, soy una voz en off Desangelado tengo hoy el corazón Conquistar de nuevo las puertas del cielo Nos puede costar la eternidad Ya no encajan las piezas Nuestro rompecabezas Porque el sol en su mesa Sentó falsos profetas Ya no encajan las piezas Nuestro rompecabezas Glorifica tus quejas Todo ha cambiado de color Y, por favor, un amor Y, por favor, un amor Y, por favor, un amor Algo Música Ya no encajan las piezas, no es de rompecabezas Porque el sol en su mesa se topa esos profetas Ya no encajan las piezas, no es de rompecabezas Glorifica tus quejas, todo ha cambiado de color Las piezas, no es de rompecabezas Ya no encajan las piezas, no es de rompecabezas Ya no encajan las piezas, no es de rompecabezas